¡Suscríbete al canal! Esta ocasión, 10. ¿10 consejos sobre qué? Sobre cómo comprar una guitarra, qué mirar sobre ella, qué saber qué elegir o qué no elegir y consejos que yo he podido ver a través del tiempo, así que allá van. Lo más importante, el dinero. Hay que establecer un rango de guitarras cuando las busques, mirar un rango de precios para saber exactamente qué buscar y qué no buscar. Porque sí, son muy bonitas las guitarras de 2.000 euros, pero si solo tenemos 400 euros, quizás te estés gaseando mucho y luego la guitarra que te vas a comprar en la realidad pueda diferir bastante de lo que vas a tener. Aparte, lo suyo es coger y siempre establecer un dinero que ya tengas, pero un poco más quizás. Porque muchas veces veo que la gente se queda corta en cuanto a presupuesto y dicen, me puedes comprar una guitarra por 200 euros, te la puedes comprar, pero a lo mejor no te saldría a cuenta esperarte un poco más y gastarte 100 euros más y a lo mejor tienes una guitarra que va a ser mejor que la que te estás mirando. Os aconsejo eso, que si podéis gastaros un poquito más del presupuesto que tengáis, hacerlo. Esperad porque la guitarra después va a pasar mucho tiempo con vosotros y es mejor arrepentirse de... Hace un mes podías haber tenido una guitarra, sí, pero es mejor esperar un mes más y tener una guitarra mejor que la que ibas a haber elegido con un presupuesto inferior. Perfil del mástil. ¿Por qué el perfil del mástil? Mucha gente cuando va a comprar la guitarra no tiene en cuenta dónde va a estar apoyada la mayor parte de la guitarra. Así va a estar la mano de la guitarra. Y aquí es donde vas a notar el perfil porque hay todo tipo de perfil, C ancha, C estrecha, V flojita, V más picuda... Tenéis que tener en cuenta este aspecto muy a tenerlo en cuenta porque es algo que puede influir muchísimo a la hora de utilizar el mástil. No todas las manos son iguales y no todos los perfiles van bien en todas las manos. Así que eso es un detalle muy importante a mirar a la hora de comprar una guitarra. Trastes. ¿Por qué trastes? Porque es muy importante saber cuántos trastes necesitas. A lo mejor en una escala de un tipo entran 22 trastes bien o entran 24 un poco más justo. Se pueden hacer más pequeños o más anchos, aparte de la altura del propio traste. Medio, medio jumbo, jumbo... Eso es otro detalle muy importante a la hora de ver que yo veo que mucha gente no tiene en cuenta y de qué tipo de material está hecho. Que sea acero o otro tipo de material. Aparte luego el día de mañana cambiar los trastes no son baratos. Así que tenéis que mirar, mi consejo, intentar mirar una guitarra que tenga ya de serie los trastes de mayor calidad posible. Bueno, esto de cuántas cuerdas necesitas, las que uno necesite según su grupo, que les mole tocar, las covers, sus propias canciones... Hay gente que siempre tocan drop A o afinaciones similares y yo pienso, ¿para qué quieres una guitarra de 24,5 de escala, 24-75 con drop A? Una tensión brutal. Lo suyo es comprar a lo mejor una de 26,5 o una de 7 cuerdas, o incluso una de 8. A lo mejor la octava no la vas a estar tocando, pero la séptima te va bien y la octava te va a dar un refuerzo de graves. Tenéis que tener en cuenta muy bien este detalle porque hay gente que solo se quedan las 6 cuerdas y a veces hay más posibilidades, aparte de la escala. La escala, siempre lo digo, más corta sí es muy cómoda, pero a lo mejor luego para afinaciones más bajas no va bien. Va bien si tocas en estándar siempre, pero muchos de vosotros seguramente no toquéis en estándar, así que mirar siempre escalas un poco más grandes de lo que estés habituado y si tiene alguna cuerda de más, siempre se agradece. El tipo de puente es algo que yo ya tengo muy claro y tengo muy claro que siempre elegiré guitarras con puente fijo. ¿Por qué? Porque los puentes flotantes en calidad a lo que te ofrecen y a lo que te dan es más problemas en plan para afinar, para luego ajustar, para dejarlo bien y es mejor coger una guitarra siempre de puente fijo. Es mi consejo, pero para vosotros, que algunos querréis puente flotante o lo que sea, os aconsejo que en ambas bajas, o sea, mira, de menos de 500 euros o 600, por debajo no miréis nunca una guitarra con puente flotante. Es directamente, yo creo que, intenta coger tu dinero y tirarlo, porque es tontería. Esas cuchillas no son de la misma, porque los puentes flotantes tienen una cuchilla que es donde se engancha la cuerda, como tú le recortas el bordón final. Pues esas suelen ser de material más flojo, hombre, son guitarras de gama más baja, que de puentes flotantes de fluidos rojos originales y cosas así de buenas gamas. O sea, se desgasta la cuchilla, se acaba luego saliendo la cuerda y luego es un rollo tener una guitarra que el puente no le funciona, que luego no lo vas a poder usar, lo vas a tener que ajustar, digo, bloquear y es demasiados problemas para lo que te va a dar. Así que en gamas bajas, puente fijo. Y en gamas altas, depende para lo que lo uséis, puente flotante o puente fijo también. Así que tenedlo muy en cuenta, porque es de muchos tipos. La comodidad es algo que realmente la gente no mira. La gente mira, me gusta esta guitarra, la toco y luego a lo mejor se compran en el Spaw que les está partiendo la espalda o a lo mejor pesas cuarenta y pico kilos y la guitarra no... Claro, pues cuando te compras una guitarra te la dejan aquí y te la pones aquí en las piernas y a tocar. Probarla también de pie. Si vais a la tienda y tienen allí la guitarra que os gusta, dile, déjame una correa y déjame que me la ponga de pie. Que no sé qué, no sé cuánto, que me la dejes poner de pie, porque si vas a tocar algún día en directo o algo y no te la están ni probando ni siquiera de pie, el truco de... a lo mejor te cabecea o a lo mejor no. Pero no lo sabes si no te la cuelgas. También puede pasar sentado, evidentemente. Mirarlo muy bien, porque la comodidad es básicamente como el perfil del mástil. Vas a estar siempre con ella. O sea, a lo mejor tienes el perfil del cuerpo, el resto, te va a estar destrozando cada dos por tres el antebrazo cuando estés puesta así. Que a mí una de mis guitarras es así, recta, y a veces molesta. Luego tienes esto aquí marcado y dices, hostia, no es lo mismo que tenga el rebajo del cuerpo. Así que eso también tenerlo muy en cuenta a la hora de adquirir un instrumento. Bueno, esto ya es lo más superfluo, lo que más, un poquito más, da más igual. Pero queda bien tocarlo en la guitarra que visualmente te entre. A mí, por ejemplo, las guitarras de un solo color, en plan solo negro, en plan muy headis, no me llaman, yo no me compraría una guitarra así. Ya puede ser todo lo buena que quieras, sí, 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 será muy buena lo que tú quieras, pero yo una guitarra negra no la quiero. Prefiero que sea incluso un rojo intenso, verde, fluo, fluido, como la de Case Merro. O la naranja que tengo del Case Merro también, la Lambo Orange. Mirad que sea bonita, que os llame también por los ojos, aparte de la comodidad, pero por lo menos que también os llame porque vas a estar tocando a gusto un instrumento que dices, joder, qué guitarra más bonita tengo, qué chulería. Así que mirad siempre el instrumento que más os llame, aunque os digan, esa guitarra no es tan buena, puede que a lo mejor sea un poquito menos buena, pero son mucho más chulas y estéis mucho más felices y más contentos a la hora de tocarla. Pastillas pasivas o activas. Esto es una cosa que ten en cuenta, dependiendo también del estilo de música que vayáis a tocar. Como norma muy general, activas para metal y cosas así, porque realmente empiezas a meter distorsión y demás, y tampoco te va a interesar unas pastillas que tengan unos rangos u otros, porque básicamente si vas a empezar a hacer más ruido, como aquel que dice, pues no creo que lo vayas a notar mucho. Pero es un detalle a tener en cuenta, porque básicamente las activas llevan una pila, que si le dejas el jazz conectado, la larga se irá la pila, se le va yendo la energía y os puede afectar algún día en un concierto, que diga, uy, ha dejado de sonar. Ah, no me acordé de cambiarle la pila, como a los pedales. Pues eso es un problemilla. Y las pastillas pasivas no tienen ese contra, pero a lo mejor en muchos casos hay muchas pastillas que no tienen tanta ganancia como una pastilla activa, así que valorar los pros y los contras del estilo de música que vais a hacer y que os puede dar y os puede quitar a cambio un tipo de pastillas de ese tipo. Tipos de maderas. Los tipos de maderas es algo que yo veo que realmente muchos vayan a criticar esta cosa que voy a decir, pero yo no lo veo tan importante. A mí me puedes venir ahora a decir con una guitarra, tiene caoba de no sé qué, no sé cuántos frenos de las montañas del Himalaya donde viven cuatro koalas. Es una tontería lo que acabo de decir, evidentemente no hay koalas en el Himalaya. Pero bueno, que la cuestión es que en muchos casos, la mayoría de vosotros sois guitarristas de metal y en esos casos no se nota tanto cuando empiezas a tocar con la guitarra que el propio amplificador. En este caso influiría más el amplificador donde esté conectada la guitarra que la propia madera de la guitarra. Y más si tienes puentes flotantes o típicos puentes que no están tocando ni siquiera el cuerpo, como tú, neumatis y demás. Muchos diréis, pero qué tontería estás diciendo. Es la verdad, puedes tocar la misma guitarra. Las dos guitarras con maderas diferentes, aunque una sea, oh, madera es muy exótica, fuera de la norma, y una de madera, tal, les ponen las mismas pastillas, el mismo amplificador y van a sonar un poco más o menos. Seguro. Y si no, hacemos una cata ciena, y seguro que la mayoría diréis, ¿cuál es cada guitarra? No lo vais a averiguar, porque es muy difícil. Detectar el sonido de una guitarra a través de la madera se puede hacer más en instrumentos clásicos, como una guitarra española o una acústica. Ahí dices tú, me voy a gastar un dinerito o que la madera sea de calidad. En una guitarra eléctrica, si no tocas muchos limpios o que sean semi huecas las pastillas, es decir, el cuerpo, no lo veo algo tan influyente. No os dejéis llevar tampoco, es que esta guitarra lleva madera de no sé qué, el mástil es de tal madera. En ese caso, mirad más las pastillas y que todo esté más o menos en orden en la guitarra que la propia madera. en una guitarra clásica y española y acústica darle mucha prioridad a la madera del cuerpo. Abrir notado que quizás no he hablado del tipo de construcción de la guitarra. El tipo de construcción de la guitarra está muy bien, pero en muchos casos tampoco influye mucho. Puede ser que quizás a alguien le interese, decir, ah, es que yo prefiero Volt On, o prefiero Nest Through, o prefiero tal... Yo ahora mismo tengo aquí muchas guitarras muy variadas, con las pegadas, las denas a la pieza, las contornilladas y más o menos, se tocan todas un poco más o menos, porque al final de cuentas es más influyente, en este caso, el perfil del mástil, que en sí la construcción. Por nivel Molon, Nest Through es lo más guay, una sola pieza y queda súper chulo. En realidad, a mi valoración no afecta tanto a la hora de elegir un instrumento. No he hablado de otras cosas de la guitarra, en plan qué regalos te vienen, qué cositas te dan, cosas así, porque eso lo veo un poco más parafernalia. Normalmente guitarras muy buenas, no necesitas realmente que te... Es que me van a regalar el estuche con esta guitarra y a lo mejor el estuche es, yo qué sé, una borrería, o a lo mejor te regalan una funda que tú podías pensar, coño, tío, tiraros el rollo por el estuche. No mires esas cosas a la hora de comprar una guitarra, realmente eso no es un valor. Tú compro una guitarra que digas, la guitarra es muy buena, ya me encargaré yo ya de comprar más adelante el estuche. Si ahora no tengo dinero, pues bueno, ya vendrá. Mientras tanto, cada día la dejas en la cama, cada vez que dejes de tocarla, o en el sofá, o donde puedas dejarla. Y ya está. No es la manera de guardar los instrumentos, evidentemente, pero tampoco tienes que pensar, me compro esta guitarra porque me viene el estuche. Y a lo mejor el estuche no es ni muy bueno, la guitarra no es tan buena, solo porque suele venir con ese pequeño detalle que se ha ido más el dinero en haberte comprado la guitarra porque viene guitarra con estuche, que la propia guitarra sola. Darle prioridad sola a la guitarra. No mire ni regalos, ni que te vengan con pegatinas, ni te regalen cuerdas, ni te regalen correa, ni amplificador, ni nada de nada. La prioridad es un instrumento. No compréis porque os regalen cosas. No tiene ningún sentido. Y bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, con los 10 consejos, os espero que os hayan parecido bien, os hayan parecido curiosos. Si tenéis más dudas, lo típico, comentar abajo. Hoy saludo, tenía que haberlo saludado antes, pero saludo a un seguidor que me dijo que lo podía saludar, a Winder David Cedeño Ceballos, de Ecuador. Te saludo desde aquí, desde Barcelona. Y por lo menos, mira, si queréis que os salude en los próximos vídeos, tampoco me importa. Pero bueno, siempre está de más daros un momento de gloria. Tío, ha salido en un vídeo de rebias en español. Sí. Así que eso. Comentarios, dudas, opiniones, pam, pam, abajo, donde estéis ahora mismo viendo este vídeo. También recordaros que cada martes, yo y Diego D. Romain, tenemos charla guitarrera sobre diversos temas de este estilo. Así que ya sabéis, cada martes en mi canal o en el suyo, vais a ver allí vídeos de charla guitarrera. Y recordad que hemos conseguido, hemos, porque hablo entre todos, hemos conseguido tener ya más de mil suscriptores en YouTube. Sí, y más de 70.000 visitas. Está, está bien, podemos tener ya 3 millones a 4, pero no vamos a pedir tanto en tan poco tiempo. Así que estoy haciendo un vídeo recopilación de de recopilación, no, de para celebrar estos mil suscriptores, más de mil suscriptores que somos y me podéis proponer preguntas que hayáis querido hacerme y os las puedo contestar en el propio vídeo o a la hora de cómo se hace una revie, cómo, qué material tengo yo para aquí, cosas que os puedan ser curiosas o útiles. Así que nada más, ya en el próximo vídeo nos vemos, chavales. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!